Hola, soy Carmen Tellez del equipo del Teatro con Subsidio. Hoy en la pieza del mes observaremos una de las obras del artista colombiano Felipe Arango. En este bodegón encontramos una forma de retrato y paisaje en el que a través del dibujo se distorsionan las obras a manera de lente de ojo de pescado. También observamos en la composición elementos como el mantel, las frutas y los libros, que nos sugieren una idea de homenaje a Cezanne y Picasso, de nuevo la influencia del cubismo en su pintura. El tema del bodegón le permite mostrar la verdad y la belleza que haya en la naturaleza muerta. Un mundo curiosamente abstracto que plasma a través de la pintura al óleo, con gran manejo de la luz, el color y la perspectiva y una pincelada gruesa y energética, como la impresionista, explorando las posibilidades de la figura humana y la realidad del material. El bodegón llegó a la pieza del mes con una de las obras del artista colombiano Felipe Arango, homenaje a los grandes pintores Chardin, Cezanne, Picasso, Lucien Freud, obra de colección de arte original de Colsubsidio. Brasci أوando en gases de la cumbre gala. El peinuchero que la influencia caliente, peragación especial de adultos, no, como los legeríamos, transforme decsize最 Skeptathers de arte original de este uğundlerin o el emoción. Ms. Goldstein, haz plunger un efecto para que se mueva ayoukan a las suscriptoras pero también centenas hasta las obras de arte original del artista colombiano el